Mira, 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 está grabando, mira, ahora sí, ahora está grabando, mira, mira, muévela un poco, es la parte que más hay, no, aquí, no, y por debajo, hacia abajo salían, mira, ves, ahí hay, ahí salen a, mira, mira, salen un poco ahí, a ver si luego se ven cuando, ¿te has hecho el vídeo? Sí, hostias, tío, tío, se ve lo mío, ¿no? Es pues la sensibilidad de la cámara, a ver si por aquí tenemos, o están todas en el altar, no, por aquí también hay, sí, hay tirantes dos y al fondo no salía nada, mira, por aquí también hay, por ahí, por el medio está, no, pero los datos fuertes están aquí, hombre, es que está grabando, mira, 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 Sí, 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 sí ¡Mira, mira, mira! A ver, paramos para ver si... ¡Ahí la pego! ¿Has visto? Sí, baja, baja. ¡Ahí salen súper redondos! ¡Míralos! ¡Mira, mira! Ahí es donde está el agujero, el altar ese.